muy buenas amigos bienvenidos una vez más a dan y su cámara esta semana nos hemos venido hasta sevilla para contaros sus monumentos y sus curiosidades como curiosidad me encuentro donde se hace la feria de abril no te lo pierdas porque tenemos un reportaje de lo más intenso aquí en dan y su cámara bienvenidos a sevilla 3 2 2 2 2 ¡Suscríbete! Este es el puerto de Sevilla 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 La línea Cuenca, Madrid Mejor dicho, esta línea no cuenta con trenes por catenarios Son trenes diésel Este es el apeadero Como ven ustedes, aquí, a no ser que lo veas a través del móvil No sabes ni cuánto pasa el tren ni cuándo va a pasar En total esta línea cuenta con 33 estaciones Nada más y nada menos La verdad es que es un poco triste ver sin duda el estado Pero bueno, el pueblo se encuentra justamente hacia allá Hacia lo lejos Y la verdad es que está bastante lejos Desde luego muchos usuarios nos que tenga esto Así ven lleno de pintadas y eso Y desde luego la verdad es que es una pena llegar a encontrarse esto así Se quejan los ciudadanos del mal estado de esta línea Madrid-Cuenca Y es verdad, en algunos tramos actualmente se están cambiando las vías Y ya se están poniendo un poco más modernas Pero bueno, la verdad es que es bastante triste la situación Vamos a seguir recorriendo en este Dani y su cámara de hoy Toda esta línea Madrid-Cuenca Algunas estaciones ya habíamos estado anteriormente Pero ahora pues queremos volver a contarles Sabes el hashtag que aparecerá por aquí más o menos Pues ahí puedes opinar y contarnos ¿Qué estaciones quieres que visitemos? Así que nada, seguimos nuestro recorrido Pues nada, vamos a despedir este programa de hoy de Dani y su cámara Pues en Cuevas de Velasco Hemos visto, han visto antes Las imágenes del lamentable estado del edificio de la estación Que está, como ven, en un estado ruinoso Que deberían ya de tirarlo totalmente Así que bueno, como les digo Hemos recorrido la línea que une Aranjuez con Valencia Espero que les haya gustado Hemos recorrido desde luego Algunas de las estaciones son muchas Son 33 estaciones con las que cuenta esta línea Les quiero contar que salen trenes de Valencia Que salen por ejemplo a las 6 y 38 10 menos 10, 3 menos 10 Y 16, 41, el último tren Y finaliza en Cuenca a las 20.45 ¿Qué más datos? Pues os quiero contar Pues que esta estación desde luego se encuentra en un estado Totalmente ruinoso Está en medio del campo No tiene casi uso Y nos encontramos pues con que desde luego Pues ya ven ustedes Pues que está en un pésimo estado Que Renfe debería de tirarla Ya que desde luego es un peligro Mantener esta estación en esta situación Se construyen a veces estaciones Pues donde no deben de construirse Y a veces pues se pasa lo que pasa Esa línea está catalogada como servicio público Y desde luego Renfe tiene que conservarla En el mejor estado posible Pero como ven ustedes No la ha cerrado Y como ya han visto Pues como ya les he enseñado antes Pues está en un estado totalmente calamitoso Que puede entrar cualquiera Hacer lo que quieran Y ya está pues totalmente destrozada Totalmente esta estación ¿Qué más les quiero contar? Que pueden contarnos lo que quieran A través de arroba click5fm en twitter Y que también lo podéis hacer A través de playmusicruh en facebook y en instagram Y también en facebook en Dani y su cámara Todo el mundo ferroviario Los reportajes Los lugares donde ir y donde disfrutar Y sacar buenas fotos aquí en este programa En el próximo programa Seguiremos recorriendo muchas más estaciones Y otros muchos más lugares Así que desde luego ha sido un placer Que nos hayan acompañado en este recorrido Ya saben que tienen muchos más reportajes A través de youtube O a través de cualquiera de nuestras redes sociales Para disfrutar sin duda Del mundo ferroviario Voy a bajar Por aquí se hace la bajada Vamos a ir bajando Aquí ven Pues aquí ven un poco Quiero seguir mostrándoles Un poquito más Porque esto está en medio del campo O sea no hay nada Y quiero seguir enseñándoos más cosas Que es que me estoy quedando un poco sin batería Pero quería mostraros Pues bueno Pues aquí ven ustedes Aquí ven el techo Ahí que está medio eso Cristales por ahí tirados Y eso Aquí ven aquí el techo Como está Y bueno Pues el caso es que Desde luego es una Es una gran pena Encontrarse Pues la situación La mala situación En la cual se encuentra Esta estación Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!